Por fin voy a ser alguien en la vida. ¡Rotero! ¡Ayúdame! Aquí nadie está libre de caer en desgracia. ¡Lleguito! ¡Hola! ¡Hermanita! ¿Qué tal? Te presento a Francesca. Un gusto conocerte. Encantada que me estás. No te pierdas Al Fondo ha existido en América. ¡Ese es mi prima! ¡Prima! ¡Ya llegué! ¿Qué fue el prima? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal!